Pobrecita de la Lupe Pobrecita de la Lupe Que en el rojo es su destino Todo le ha salido mal Pero hay ande en el camino Siempre empezó el mejor arre Cuando después no se vino Ahora que ella se ha casado Se ha casado y divorciado Llega allá cinco maridos Por su hermana yo lo supe Por su hermana todo le dice La cuada, la cuada, la cuada Lupe Por su hermana todo le dice La cuada, la cuada, la cuada Lupe Pobrecita de la Lupe Que maneja toda la vida Cuando usaba chamatita Todo le dice a Lumita Cuando cumple hace diez años Ella era la más bonita Pobrecita de la Lupe Que en el rojo es su destino Todo le ha salido mal Pero hay ande en el camino Siempre empezó el mejor arre Cuando después no se vino Ahora que ella se ha casado Se ha casado y divorciado Llega allá cinco maridos Por su hermana yo lo supe Pobrecita de la cuada, la cuada Lupe Pobrecita de la Lupe Ahora que ella se ha casado Se ha casado y divorciado Llega allá cinco maridos Por su hermana yo lo supe Por su hermana todo le dice La cuada, la cuada, la cuada Lupe Por su hermana todo le dice La cuada, la cuada, la cuada Lupe La cuada, la cuada, la cuada